con nosotros, Cristian Bordacar, a quien le damos la bienvenida, Cristian. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches para ustedes también, muchas gracias por el recibimiento. Bueno, la primera pregunta es, ¿has podido salir a caminar por Arequipa o no? Bueno, mucho no porque después del partido quedamos concentrados. No, me refiero a que no creo que puedas caminar por una semana completa porque la gente debe estar fascinada contigo, eres el héroe ahora de la ciudad, ¿no? No, no creo que para tanto, yo creo que es un poco de todos, así que nada, me tocó a mí poder convertir goles, pero la verdad que el grupo se merece todo. Bueno, Cristian, te cuento que días antes al partido estábamos conversando con Bruno, bueno, en Viva Fútbol, el programa de mujeres que tenemos, y la verdad te soy sincera, ahora sí me voy a cerrar la boca y nunca más voy a decir esto, no porque no creyera en Melgar, o sea, yo tenía clarísimo que Melgar iba a ganar ese partido a Cuyabá, pero el problema era que dependían de Racing, ¿no es cierto? Y la verdad que jamás me imaginé que Racing iba a perder contra River en su propia cancha, ¿no? Pero estas cosas pasan en el fútbol, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros tampoco, es la realidad, sabíamos que la posibilidad estaba, que si hacíamos nuestro trabajo, por ahí el milagro se daba, y bueno, se dio, por suerte se dio, ganó River y se dio todo redondito, por ahí cuando nos encontramos con el gol de ellos de Cuyabá, se puso todo un poquito más complicado, pero bueno, lo hizo todo más lindo, ¿no? Con el resultado ya puesto, la verdad que ganamos y se dio todo muy bien, así que muy contento. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno Ginocchio, primero que nada, felicitarte por este gran momento personal y sobre todo con el equipo, ¿no? Con pocos meses arrancados la temporada, son únicos líderes del torneo de apertura, teniendo la primera posibilidad de ser ganadores de esa primera parte del año, y a nivel internacional, lo que han hecho es importantísimo, histórico porque han clasificado a la siguiente ronda de la sudamericana. ¿Cómo definirías hoy lo que te toca vivir con Melgar? Sí, un momento muy lindo, la verdad que soñábamos con esto cuando empezamos la pretemporada por allá por diciembre, sabíamos que si el grupo estaba bien, ya veníamos de un tiempo trabajando la mayoría, entonces más o menos teníamos una idea de lo que íbamos a hacer y de lo que nos íbamos a jugar, entonces las ideas eran claras, era como grupo fortalecernos y seguir, porque sabíamos que si estábamos bien todos lo podíamos lograr, entonces ahí estamos en la pelea de los dos campeonatos, ayer fue un sueño porque era bastante complicado pasar y bueno, se dio, y bueno, ahora el domingo tenemos otra final para seguir peleando ahí en el local, entonces es un momento muy lindo que lo tenemos que disfrutar y lo tenemos que aprovechar y seguir por ese camino, ¿no? Cristian, entrando en detalles, ahondando la parte final del partido, ustedes estaban 1-1, pero me imagino que estaban al tanto de lo que pasaba en Argentina, porque el equipo de Gago estaba perdiendo por la mínima de manera sorpresiva, pero ustedes necesitaban un gol más, el tiempo pasaba y no llegaba, ¿cómo vivían esos momentos? ¿Cómo lo manejaban con los compañeros honestamente? Sí, la verdad que bueno, se sintió cuando hizo el gol River y bueno, nosotros estábamos en ese momento 1-1 y bueno, con el trajín de los partidos que venimos teniendo por ahí se notaba un poquito de cansancio, pero bueno, por suerte pudimos sacar, como lo dije ayer, esa garra que tenemos como grupo, como equipo y bueno, un poquito con un poquito de desesperación, no te voy a mentir, lo fuimos a buscar y con centros descostados, la mayoría lo encontramos y nada, fue todo un alivio y una alegría muy grande. Ajá, Cristian, bueno, el delantero vive del gol, ¿no es cierto? Sabemos que ayer hiciste tus dos primeros goles, no venías anotando, sabemos también de tu calidad como delantero, como jugador, pero estos dos goles realmente han valido por 15 o 20. No, no, sí, la verdad que venía un poco esquivo con el arco, el año pasado en mi primer partido de Sudamericana pude meter dos goles también y bueno, había sido todo un poquito distinto, esta vez me costó un poquito más, pero bueno, como decís vos, por suerte vinieron ahora en un momento importante y que el equipo lo necesitaba, entonces muy agradecido y contento por eso. Cristian, llevas casi 18 meses jugando en el equipo arequipeño, ¿qué significa para ti Melgar, la camiseta, la ciudad y esa conexión con los fanáticos, con todos los hinchas del equipo dominó, lo que te ha tocado vivir en nuestro país? Nada, feliz, la verdad que cuando llegué sabía que era una oportunidad muy linda, el cuerpo técnico me llamó y confió en lo mío, en lo que podía dar, así que nada, traté de dar lo mejor como lo hago siempre, a veces sale, a veces no, la entrega yo creo que está siempre, entonces yo creo que eso lo valoran mucho, entonces nada, agradecido, contento y con muchas ganas de seguir y de seguir sumando partidos y de jugar este tipo de partidos que son tan lindos. En octavos de final les va a tocar jugar contra Deportivo Cali, que quedó tercero en el grupo E de Copa Libertadores, con Boca Juniors, Boca primero, Corinthians segundo, tercero Deportivo Cali. ¿Has visto al Deportivo Cali? Sí, sí, vi algunos partidos, bueno, cuando jugó con Boca, la primera fecha que le ganó, lo vi bastante al partido, y bueno, fue un grupo bastante cerrado que se definió en la última fecha, entonces sabemos que va a ser duro, que es un equipo duro como lo iba a hacer cualquiera de los que nos toque, entonces tenemos que prepararnos y afrontarlo como una final más y saber que si nosotros estamos bien y hacemos las cosas bien, se le puede dañar. Bueno, falta aproximadamente un mes, Cristia, para el partido de ida, de esta llave a nivel internacional, tiempo necesario y requerido para meterse de lleno nuevamente a esta parte final del terneo de apertura. El domingo es un partido también importantísimo, sobre todo para ustedes, con la U, con su gente, lo que va a hacer ese estadio, seguramente no me cabe ninguna duda, por lo menos 35 mil, 40 mil personas. Sí, 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 la verdad que como estamos nosotros entusiasmados, está la gente también y eso lo respiramos nosotros y lo vivimos en el día a día, así que nada, ojalá que la gente acompañe como lo viene haciendo, sabemos de lo duro que va a ser el partido, pero bueno, estamos preparados, ya estamos enfocados en lo que viene, que va a ser, como te digo, va a ser muy duro, pero nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, con nuestra idea. Cristian, ¿qué concepto de este momento en la U, que con Araujo sigue invicto? Sí, bueno, le tocó la salida del técnico y rápido se pudieron acoplar a la idea nueva del técnico que llegó y sabemos que, bueno, por ahí, por selección, pierden algunos jugadores importantes, pero bueno, nosotros también pensamos en lo nuestro, en descansar bien porque venimos de varios partidos seguidos, de varios viajes, entonces, nada, al que le toque, como lo viene haciendo, va seguro a dejar todo. Eso justamente te quería preguntar, Cristian, después de tantos partidos seguidos, viajes, concentraciones, ¿cómo está el equipo físicamente para poder afrontar estos dos torneos? Sabemos que la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, es un torneo continental, se juega a otra intensidad, se juega a otro ritmo, llega un momento que las piernas, el cuerpo ya te empieza a pasar factura, ¿no? Sí, sí, sabemos que venimos de una serie importante, hubo mucha rotación en los partidos, pero bien, yo creo que estamos bien, más allá de que es jugar y descansar, jugar y descansar, lo venimos haciendo bien, la rotación nos ha hecho descansar bastante, y la verdad que nos ha ido muy bien, entonces, hoy creo que le puede tocar a cualquiera, porque todos, por suerte, pudimos cumplir con nuestra tarea, el grupo está muy bien y el que le toque, yo creo que va a tener el apoyo de todo el resto, entonces, cuando el grupo está así, yo creo que va más allá del cansancio, sino que quiere jugar y tratar de ganar cada partido. Y eso, lo que acabas de decir es importante, ¿no? Porque se ha visto mucha rotación, era lógico que hay una rotación para poder afrontar la Liga 1 y también la Copa Sudamericana, pero no ha mermado el rendimiento del equipo esta rotación, ¿no? Eso indica que tienen un plantel amplio y un plantel que ha respondido a las expectativas. Sí, 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 como te digo, se rotó mucho y obviamente que era la idea y sabíamos que iba a ser así, porque lo habíamos hablado con el cuerpo técnico, entonces, era apoyar si no te tocaba y dar lo mejor cuando te toque, entonces, tenemos esa competencia linda y sana de que puede jugar cualquiera, entonces, eso te hace entrenar duro, te hace dejar todo en cada partido. Cristian, la última parte y agradecerte por esta exclusiva con Gol Perú. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la característica principal desde lo futbolístico de ustedes, del equipo del profe Néstor Lorenzo? No, tratar de ser protagonista siempre, ciudad focal de visitante, tratar de plasmar nuestro juego, de ser contundente y, como te digo, presionar al rival, ir a cada pelota como si fuera la última y eso es lo que se destaca hoy, creo yo, de este equipo, que deja todo en la cancha y tiene un corazón enorme. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, realmente te felicitamos a ti por estos dos goles que dieron la clasificación a octavos de final de Melgar, a todo el equipo, al cuerpo técnico y realmente un gran abrazo a toda esta linda ciudad, a toda la gente arequipeña por allá y que sigan avanzando, que sigan los éxitos para Melgar. Y también a los directivos por esta muy buena gestión deportiva que no viene de ahora, sino de varios años atrás. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Cristian. Porque este trabajo, los resultados no solamente vienen de ahora, de un momento a otro. A partir de la llegada de Juan Reynoso en el año 2014, hay un punto de quiebre, ¿no? Es antes de Juan...